¿Qué tal la gente de YouTube? ¿Cómo les va? Los de Logil Games aquí con un juego Que estoy hablando muy rápido así porque Me dijeron que lo grabar así literalmente Así llegas, me dijeron Juegarlo con control, desde que lo abras ponte a grabar No te esperes al menú de inicio y es lo que hice Ahí es, así que vamos a ver Pues no sé, me prestó a su cuenta El amigo que me regaló el de Nier Y me dijo, no, no pagues por este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo está bien Ok, este, mierda del cronómetro Ok, ya vi por qué Quería que lo hiciera así New game, supongo yo Eh, sí, vamos a crear el nuevo Save Data Suena muy fuerte este juego A ver si les venía diciendo Me prestó su cuenta y me dijo No, no pagues por Desde aquí tiene lo del audio Le voy a bajar por si acaso Espérate Espérate Ahí está Ah, que la chica Me voy a bajar tantito Ok, ahí estamos Save Settings ¿Qué es? Eh, que bueno Festival Shinobi Dojo Supongo que será aquí, ¿no? Ah, buena decisión Ahí decía El camino del Shinobi es la muerte Eh, nacen las sombras Para morir en las sombras O, sí El camino del Shinobi es la muerte Ajá Eh, la historia humana Está llena de calamidad Antes de toda razón O comprensión La, bueno Otra vez lo de que Está llena de calamidad Eh, este mundo Ha sido No sé qué Ha sido como Hecho a base de Fuerzas terribles De la naturaleza Pero no sé Qué Cualquier cosa natural Espérate Déjame el bol de verga Acaba que ya de repente Mi inglés se va A hablar así Para mantener esta calamidad O tomar esta Forma de No Esta Ah, que la chica Feo o no No sé qué sea Feo Shinobi Sobrevive a la misión Algo así como Cuando sobrevive a la misión Pero este No Este cuarto No está lleno de lágrimas O de lágrimas Algo así No hay tiempo para Ah, híjole No me acuerdo Que Sorrow Y todas las Shinobis No sé qué Así que La vida del Shinobis Es corta Briefly ¿Por qué Con palabras Que no entiendo Eh Ok Si alguien de este Se está enterando Que me explique Por qué Me perdí hace mucho ¿Cuánto tiempo va a hablar Señora? Hoy quiero grabar Varios videos Porque Donde está este Quiero grabar otro De Nier Ya después de que Se me haya bajado El hype De haberlo jugado El primer día Analizarlo bien ¿Puedo adelantar esto? Oh, sí, sí se puede Perdón Si a alguien le estaba interesando Yo no le entendía Le había perdido interés A la voz de la viejita Y hay otro que regalaron Que se llama The Seer O The Seer O algo así Y otro que adquirí Por la módica cantidad De como Veinte pesos Más o menos Si lo que vi en la En la intro Va a pasar En el juego En sí Va a estar Espero YouTube No me cierra el canal Por favor Y tú amigos Que estás viendo Que ya sé Que estás viendo esto ¿Qué carajos Haces comprando estas cosas? Digo No, no me van a poner aquí A A encuerar niñitas Porque me va a llevar La uno Y eso No quiere nadie No quieren que entre La policía Así ¿Por qué estás viendo Lolis? La cámara Ni siquiera Si está bien enfocada Espero que sí ¿Qué es esa voz? Dios mío Voy a cerrar el canal Ok Slap your ass Ya, ya Ni leí nada Apuesto que nadie leí nada Cuando te aviso Nadie leí nada Es la voz de la viejita Del intro Llevamos casi 5 minutos Y sigue igual Esas voces Como me Me estresan Un poquito Ok No sé Por qué Me estresan Muy cabrón Solo espero Quien esté Viendo este video No haya manchas Sobre mi carita Por favor Se los duplico Apunten por otro lado Pero menos sobre mi carita Espero Tampoco me metan Copy Por esto Porque es un juego Pero a la vez Parece mucho un anime Y no sé Si me voy a meter Copy Espero no me metan Copy Porque si no Uh jeje Sis ¿Por qué pusieron sis? Y ella dijo A Nechan Que según yo Es con hermana O hermana Madre No Es algo madre Ahora si que es una madre Supongo yo que sis Sería de sis O no sé No toques a mi hermana A ver si Correcto Taca 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 No acabo de entender Que pasó Y dijo que no tocaron Ah ok Riyoki Pero dijo Nechan Esta madre Estaba subtitulada What the hell are you Coin Que dinero están haciendo Que bueno que Que bueno que no se me ocurrió Abrir esto Ni por curiosidad No me imagino Si hubiera hecho pruebas Con las cinemáticas Me hubieran dicho ¿Qué estás viendo exactamente Hijo mío? Madre Creo que aquí Acaba el juego No sé ni siquiera Quién es la prota Pero es muy bien Aquí acaba el juego Low link Ok este ya es Del juego en sí Creo Uff En serio Esas veces Me van a sacar De los nervios Estás bien Riyona Rayona No sé cómo decirlo Si Ryo Puta madre Let's do it Aquí Hay que hacerlo otra vez La tipa de este lado La castaña Tiene proporciones raras En los ojos He de admitirlo O sea Es imposible No ver las putas físicas Que le meten a esta cosa Intentando leer Vale Está diciendo algo así Como que le gusta Que le hagan mucho el dolor Mucho mucho O sea Es como que Ya saben Eres estúpida No me llames estúpida Entonces ¿Cómo se supone Que debería de llamarte? Llámame A Ok Llámame Perra estúpida O What to Female Creo que es algo así Como Él Ella Swine No sé que sea Así que llámame así Vamos a darle Perra estúpida Siento como que Mi cerebro se disuelve Cuando abro cantigo Sí La verdad es que Yo sentiría lo mismo Pero Olvida eso Vamos Vamos allá ¿Puedo ver la hermana? Sí Perdón Todfel No sé Me siento Me siento bien Perdón Y Olvida todo eso Ajá Yo quiero ver a mi hermana Bueno Quiero verla a ella Entiendo las cosas del japonés Y como que Me confundo Quiero verla a ella Vamos De regreso Sí Sí Pero ¿Por dónde regresamos? Mira esa luz de ahí Vamos por ahí Básicamente Dijo Tiene razón Vamos Ay Que cosa que mis manos Están en el mando No piensan mal Pero ¿Por qué Mi hermana? Dios mío Espero Espero esa vozita No la esté escuchando Por tal juego Si no No voy a grabar Ni 10 minutos Y por si acaso No creo Hacer serie de esto Pero ¿De qué es esto? De peleas ¿De qué es esto? Presiona Para volver En cualquier dirección Y para La posición de la cámara No voy a hacer Lo que Putos pervertidos Ya vieron Que puede hacer Con las cámaras Presiona B Para hacer Un dash corto Ok 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 Vamos a ir así No vamos a ver Ni madres Pero vamos a ir así Dios mío Dios mío Me voy a meter Alte strike Y encima Me voy a ir a la Me voy a ir A la cárcel Presiona X Para Ok 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 Y X A ver Espérate Quiero probar El ataque fuerte Espérate Ok Espera Espera Espérate ¿Cómo pongo Pausa aquí? Ok No puedo poner Pausa Voy a tener Un serio Problema Les digo Si es Pero por qué Todo el mundo Se desviste Aquí Dios mío Mátalos rápido Acabo con su sufrimiento Rápido Ok No estoy Entendiendo bien De qué va la historia Pero Me estoy madreando A A chicas Aparentemente Las cuales Les Cuando las derroto Les Les vuelan La ropa Claramente Y aunque no las hay derrota Vale Ese es el dash Ah miren Hice un combo A ver ¿Cómo es ese combo? Exactamente Madres Esperen Ah vale Con back También puedo Fijar al enemigo Muere Ok A ver Si si es el juego Que creo Voy a estar en problemas Porque A mi me gusta mucho Este estilo de juego Si no A ver Me voy a acertarito Para atrás No vean que traigo Los pantalones abajo Ay Porque si si Por algo Chingados Me compré Esto El Irule Warriors Así que Espero No nos Bueno Ya está claro Que si es ese tipo De juego LB Así que voy a tener Un serio problema Porque ese tipo De juegos me gustan Me da miedo Lo que pueda haber Pero Vamos a darle Shinobi Transformation Ok Aparentemente La Shinobi Transformation Te da Boost Hace que te desarrolle No sé quién Para juzgarlo Lo cual Deja bastante raro Esto Siento que Debería haber visto Antes En Steam De que Chingadas Iba el juego Porque De verdad Es como Que Ya es Está dando miedo No es lo que Me puede decir El YouTube De esto No hay desnudos Como tal Son desnudos Parcial Con desnudo Parcial Me refiero A literalmente Muy parcial Mátale ya Porque la Intriguantista Ok Ah Madre Ah Ah Shinobi Transformation Puedes presionar LB Ah 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 Ok Ah Ok Vale Tengo tres ataques Fuertes Que sería Este X Y Vale Vamos a empezar Con B Bueno con X Está bueno 200 golpes En serio A ver Con Y Y Y con B Que es Vale no No entiendo Cómo es el de B A ver No No entiendo Cómo es el de B Pero ya me estaba esperando La voz de esa tipa Órale Vamos Creo que Ese es el ataque Más Más efectivo Contra esto Lo que me impacta Es que va a 60 frames Estables Esta cosa Esto es lo que más me impacta O sea Me están andando en la madre A mi Romana Creo Porque escucho Gritos como De dolor Bueno ya sabemos Que le va A esas ondas De De pégame Pero no me dejes Así que Supongo que no habrá Nada de que preocuparse Ojos 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 Por la perra O de la perra Ok De demonios No sé qué Es muy rápido Churiken Dice que es Para acá Así que vamos Para acá Espera Nid Ella también se cambió De ropa Genial Voy a grabar Como 25 minutos De estos Y ya Porque Dios mío Dios mío En serio Nunca había visto Un shinobi ¿Crees que no se quede? ¿Saben qué? Lo voy a quitar Lo voy a quitar No quiero problemas ¿Por qué te piensan Que los mujeres Corren así? Hay unas que sí Corren así Pero hay tres Que corren normal ¿En qué momento Nos desvestimos? ¿Quién sabe? Es como ¿Dónde estamos? Al vecino Por ahí Ahí está el baúl Quería el baúl El atabuz Con otra Loli De seguro es mala Y no la tenemos Que putear Tiene toda la vinta Has vido una whale No se me ocurre ¿Qué es? Nunca las olvidé Pero así Miren como Su hermana Vuelve a la vida Con su musicita De anime Estereotipo Así es como Empieza No sé ¿Qué es? Miracles No sé Milagro O qué No sé Pero las 8 días Dios mío Hay gente Hay gente Que lo estaría Disfrutando Yo la verdad Nunca Nunca me llamó La atención Todo esto El único anime Que vi que Fuera de esto Y eso Porque estaba Súper cagado Era de ¿Cómo se llamaba? Monster Musume O algo así Estaba súper cagadísimo Pero esto Pero esto ya Es otro nivel Lo quitaría Pero sé que hay gente Que lo está disfrutando Así que Hijo de perra Lo peor es que Lo tengo que subir Me regaló un puto juego Y encima me prestó su cuenta Tengo que durar Un minuto y medio Pero estoy casi seguro Que va a dar copyright Y creo que alguien Alguien de mi lista De amigos De la mía Mi cuenta Mi cuenta Lo tiene Lo que más me Impacta es que Creo que Quien lo tiene Es mujer Así que O la historia Es muy buena O a ella Le gustan otras ondas Así que Cualquiera de las dos Me está recordando Mucho el video De MMM Cabrera Ya pasó El minuto Reglamentario De intro De anime Gracias Dios mío ¿Saben qué? Después de esto Voy a jugar esto Solo porque me gusta El puto género Dios mío ¿En serio? No quiero ver Cinemáticas Ni nada Solo quiero No sé Hacer algo Antes de acabar El video Está cargando Está cargando Miedo me da Lo que pueda haber Dios Hacer esas Viejo ¿Por qué? No creo que En la Sí A ver X X X Y B 1, 2, 3 Ah, vale No Ah, vale, vale Lo pillo No, espera Ah, vale, vale Era un combo Era un combo ¿En serio ¿En serio? ¿Les lanzan Putas flores O qué? No sé ¿Qué les lanzo? Ese está bueno Pero no me sale Como que siempre A ver, espera Por lo general Siempre hay Pausa No Esta no tiene Combinaciones con Y, vale Y es único Miedo me da Transformarme en Shinobi Cuando pueda hacerlo Porque Bueno, ya vieron Por qué Lo peor es que Hacen ruiditas Y no me acabo De dar cuenta De su puta fotito De De su vida Y todo eso Ándale, perra Aquí sí está Para decir Perra Y todo eso Porque No deciles Perros Pero bueno Esta madre Alguien me va a decir No, pero Goli Tiene la mejor potisteria Del mundo Deja que no te engañen Las apariencias Pero Dios Ya pasó Mi etapa De Maeshi En Kidfighter Ya Estas cosas Ya no No es como Que digo Oh, sí Que No, no Ya no Digo Los juegos así Me entretienen Voy a admitirlo Me gustan un putero No por algo Me acabé toda la saga De Dynasty Warriors Pero Ya con estos detalles Está medio raro Ok Ok, creo que He tenido que ocuparlo Acá Vale Vale O sea La tengo que gastar Toda Ok Lo que No sé Es como No me dijeron Cómo me convierto No sé Si me sale Por ahí En algún lado Tengo que rellenar Algo Vieja Tienes unos Combos bien feos No, te lo digo Puedes sentir Que el poder surge No Se aproxima Chicos Que estén viendo esto Que les gusten Las monas chinas Semi Desnudas Preparen Para jalarse el ganso Pero bien Cabrón No, no quieren Imaginarme ¿Cómo? ¿300 combos? Pero No sé Uy No sé si Si se llama el combo De verdad He hecho 300 combos Pero vieja Tienes un combo Bien feo Ta madre Ah sí Ahí están En el fruto Ciego no había visto Que dice 368 hits Ajá Ah Shinobis especiales Presiona RB para la guardia Ok ¡Y qué pendejo! ¿Pero por qué Tienes que ir siempre? Bueno El vestuario No está tan Revelador Ahí va Les verga Ah Es cierto Que tenía Los podercitos especiales Así que A ver Vale Ah Está bueno Está bueno Los congela No sé si R Ah pendejo Pues apreté LB Ah vale Ahí está Eso Lo que me decían De contraataque Era lo que yo estaba buscando No apreté A ver Atácame otra vez Si yo soy bueno Con los tiempos No sé por qué Le estoy cagando Tanto ahorita Que verá tú Ah Hijo de perra Estaba esperando El otro Me quedan También a probar El Y A ver Qué tal está ¡Ta madre! Ahí está Ah Perte Ok Ok La chinga A ver ¿Qué hace con Y? Me echo una danza Shokodeshka Ya está Me aprendí Sus líneas De diálogo Todas Todas Iguales Ya muérete Por el amor de Dios ¡Ah! ¡Qué pendejo estoy! Bueno No, no se murió Ah, no Ya no tengo Para hacer el especial ¿O cómo? Híjole Ya no tengo Para hacer el especial Bueno Lanzo Lanzo hielito Si pudiera hacerlo Aquí en el agua ¡Uy! Mierda Tendría sentido Que hiciera más daño En serio Este tipo Tiene unos comas Feísimos Dios No veo Ahí está ¡Eh! No le di a nadie Ah, sí le di Pero ¡Cámera! ¡Dale! Ya se murió, ¿o no? Sí, ya se murió Y ahí acaba el nivel Tengo que alguien No, es que Ay cabrón No sé si acabar Siquiera el nivel ¿Puedo? ¿Puedo quitarla La de esta madre Transformation? ¡Espérate! ¡Espérate! Como una chingada No, no puedo quitarla ya Eh ¡Level Up! Ok, se me rellena esa madre Es con niveles ¿Eh? Me recuerdan A NIR Perdón que la diga Pero me recuerda a NIR Y me va a decir No, pero es que En el de NIR También está sexualizada Y bla bla Pero no tan cabrón Pero bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar Por aquí O sea, está entretenido El gameplay Está entretenido Este tipo tiene combos feos Uy, ya yo vi el ¿Qué es eso? My booty is hot Yo lo voy dejando por aquí Espero les haya gustado esto Y hijo de perra Te 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 voy a putear Cuando hable contigo Es más Le voy a cambiar la Contraseña a tu pinche cuenta Para que no juegues esto ya ¿Qué pasa chicos? Nos vemos en la siguiente oportunidad Adiós A ver ¿Cómo sale esto con YouTube? Adiós